La época dorada del cine mexicano sigue dando de qué hablar hoy, en pleno siglo XXI. Y no es para menos, pues sus figuras marcaron la pauta en una industria que para el momento estaba en pleno desarrollo. Una de esas estrellas fue Yolanda Varela, una joven actriz que aunque tuvo un paso fugaz por los estudios, dejó marcado un precedente que ayuda a catalogarla como una de las intérpretes emblemáticas de la pantalla grande y que trabajó junto a los más grandes. Yolanda Varela, la actriz que dejó la fama por el amor. ¡Claudia Arturo Bloch! Misterio y más. Yolanda Varela nació como Carmen Yolanda Sainz Reyes el 30 de marzo de 1930 en Hidalgo del Parral, Chihuahua, México. Desde muy joven comenzó a estudiar ballet en el Instituto Nacional de Bellas Artes y gracias a su natural simpatía se abre camino en la industria cinematográfica mexicana, donde debuta en 1946 en la película Recuerdos de mi Valle. La entrada de Yolanda Varela al mundo cinematográfico fue más que ideal, pues logró un papel protagónico junto a Pedro Infante y Jorge Negrete, poco después de haber incursionado en la escena. La ex estudiante de danza comenzó su carrera con roles pequeños, hasta que conoció a María Félix y al productor Ismael Rodríguez, quien la escogió en 1952 para acompañar a Infante y Negrete en dos tipos de cuidado, la que llamaron la comedia del año, la cual se convirtió en todo un éxito. Sin embargo, no todo fue color de rosa, pues dicen que Jorge Negrete fue muy grosero con ella y parte del equipo. Todos sabemos que ya de por sí, Negrete era un hombre de fuerte carácter, hombre recio, líder sindical, que ya en las alturas de la fama no reparaba en humildad. Sin embargo, con Pedro Infante, la historia fue distinta, pues coprotagonizaron otro film llamado Escuela de Rateros. Ya que recordarás, Pedrito era completamente diferente a Negrete, aunque no tenía ni el talento actoral, ni la potencia vocal, sí que en el lado humano superaba al charro mexicano con creces. Lo que le pasó a Sansón es una de las películas más destacadas de Yolanda, la cual estelarizó con el gran Tintán, logrando el reconocimiento necesario para trascender a otros géneros histriónicos. En la década de los 50's, Yolanda se destacó con roles que iban de un extremo a otro. En Los Amantes, por ejemplo, encarnó a una chica de la vida fácil, mientras que en La Hermana Blanca, interpretó a una monja. Yolanda Varela realizó decenas de películas exitosas, además de ser una mujer que poseía una belleza extraordinaria. Cuando estaba justo en la cima de la fama y la fortuna, el amor pudo más que su carrera, pues a principios de los 60's, Yolanda dejó todo para casarse con el productor Fernando de Fuentes. Después de un tiempo, los cuatro hijos que tuvo con su esposo, demandaron que su atención se volcara totalmente en su hogar. Sin embargo, en 1971, volvió al cine momentáneamente con Departamento de Soltero. Pero como dice el título de este video, ella finalmente decidió abandonar su carrera cinematográfica, y se dedicó totalmente a su marido, a su familia. Yolanda Varela muere el 29 de agosto del año 2009, a los 79 años, víctima de una embolia cerebral. Su cuerpo es cremado, y sus cenizas depositadas en la iglesia de la Cubadonga, Loma de Chapultepec, en la Ciudad de México. Hermanos del misterio, el amor, es el sentimiento más profundo que tenemos los seres humanos, aunque a veces, creemos que el amor no existe, que es una falsedad. Sabemos, que está allí, esperándonos, paciente, y que el día que nos atrapa, nos lleva a tomar decisiones radicales, a cambiar totalmente nuestra vida, como le pasó, a Yolanda Varela, la actriz que dejó todo, por el amor. Si el video te gustó, regálame un like, suscríbete, yo me despido, no sin antes recordarles que, el misterio está, a la vuelta de la esquina. No! 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 ¡Suscríbete!